Hace un día jueves pasado, una fiscal archiva una denuncia o deja en suspenso una denuncia. Hoy ya no se toca ese tema, hoy se está tocando este. Eso se llama cortina de humo. Así respondió el abogado del exalcalde de Lima, Luis Castañeda, a la decisión de la fiscal Scarlett Laura Escalante de insistir en investigarlo, por supuestamente haber cobrado su sueldo, además de una bonificación especial como presidente regional de Lima, cuando ya se había aprobado una ley de tope de sueldos. Es un trabajador que vive en Puente Piedra, el abogado viene de Puente Piedra y todo esto está a indicar que es el exalcalde de Puente Piedra, el congresista que no tuvo la hombría de decir yo hago la denuncia y busca un trabajador. Para la defensa de Castañeda, pero posible, estaría detrás de la denuncia para tapar el caso Ecoteba. Comenzó a investigar y llegó a la conclusión que esto era ilegal, pues, y eso se formuló la denuncia. Y esto no tiene que ver nada con las elecciones municipales. Carlos Bau es el ciudadano que presentó la denuncia en el 2012 respecto a un cobro hecho por Castañeda entre el 2004 y el 2006. Y Castañeda tenía que adecuarse, o sea, tenía dos meses para adecuarse a esa ley, pero no se adecuó por querer seguir cobrando ese monto ilegal que la viene. El delito imputado a Castañeda y el Consejo de Regidores de ese entonces es peculado doloso con una pena de ocho años de cárcel. ¡Gracias! ¡Gracias!